Bienvenidos, Shalom. Habla Raza Nonsot Ferry, reportando para la Sociedad, León de la Trío de Judá, de Su Majestad Imperial Jalí Salazar I, Hizo Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Hoy es noviembre 8, 2017. Son las 12.54 minutos pm. Ahora, rápidamente lo que queremos hacer es, estuvimos revisando los comentarios y hay uno en particular que queremos compartir y no es para poner a la persona en, o sea, para, esperemos que, pues, que no tome ofensa a esto con el más alto respeto al creador, que es bueno. Y, pues, nos imaginamos que no tiene problema la persona con que su imagen o su nombre esté, pues, expuesto al público porque, pues, tiene su canal de YouTube y no vamos a decir el nombre y no vamos a enseñar la imagen. Pero, por si acaso aparece, pues, sí aparece, aquí está. Pero no es para burlarnos de la persona, no es para iniciar conflicto, no tiene nada que ver al contrario. Es porque nuestra respuesta es porque nuestra respuesta es de la más alta importancia y es por eso que tomamos el tiempo para no más leer lo que respondimos. Y, pues, desafortunadamente el comentario no es muy positivo, pero, pero positivo es el hecho que de esto va a venir, pues, un mensaje que esperemos que más gente lo reciba, en particular a quienes les interesa, pues, así como directamente. Entonces, dice, pues, el video es, creo que algo de los hebreos israelitas, negros, dice, mejor cállate Satanás, lo que eres tú eres un o en mentiroso, falso, disquerrastra payaso. Entendemos que, pues, pues, los sentimientos y no hay problema a respecto a ellos, de acuerdo a nosotros. Dice, mis hermanos predican la verdad, tú eres un falso mentiroso, no pueden, no pueden porque ustedes son un mentiroso en ninguna parte de la Biblia. Yejoá habla de los rastas y marihuana payaso, algo así. El enfoque o el punto principal es sus hermanos, que son nuestros hermanos, hebreos israelitas negros o afronegros que empiezan a despertar y empiezan a relacionarse con las escrituras de la forma que, pues, están empezando a hacerlo, pues, hacer conexiones y a despertar. Entonces, aquí vemos nuestra respuesta, la cual dice, para empezar, damos muchas gracias por expresarse con sinceridad. Se requiere de nosotros ser sinceros y lo agradecemos. Gracias. El decir, rasta, y agregamos nosotros, tea, a vista superficial no aparece en la palabra de Yahweh Elohim. Bien, lo entendemos, más en las escrituras en hebreo, la primera palabra que está escrita en Génesis, capítulo 1, verso 1, es berashit, en el principio, que viene de la letra rosh, cual significa cabeza. Vemos que ras, rosh, ras, ta, rasta, ras, rosh, se encuentra en las sagradas escrituras muchas, muchas veces. Acerca de los hebreos israelitas negros decimos esto. Son nuestros hermanos también y tenemos solo amor para ellos. Dudo haber dicho que hablan mentiras, pero sí, por error, lo hice. Me disculpo sinceramente. Yo sé que saben mucho y que hablan verdad, pero no completa verdad, porque no saben la mayor parte del movimiento. De hecho, curiosamente, es la parte que ignoran o rechazan la parte que más credibilidad y apoyo daría a su causa. Me refiero a Etiopía. Siempre rechazan todo lo que tenga que ver con Etiopía. No entiendo por qué lo hacen, siendo que de Etiopía nació el movimiento de los hebreos israelitas negros en Harlem, Nueva York. De hecho, el nombre original de donde brotan todas las otras ramas del movimiento de los israelitas hebreos negros es Guardianes de los Mandamientos, Congregación de Hebreos Etiopes, del Dios Viviente, Pilar y Tierra de Verdad Incorporada. El acreditado rabino del inicio fue rabino Wentworth Arthur Matthews y la única razón que él es aceptado en todo el mundo y en especial en los Estados Unidos como verdadero rabino es porque su rabino, o sea, rabino de Wentworth Arthur Matthews, Arnold Josiah Ford, después de hacer repatriación a Etiopía, participar en la coronación de Rasteferri, adquirir tierra para la repatriación de los negros en las Américas y componer el himno nacional etiope, después de esto y mucho más, rabino Arnold Josiah Ford le consiguió documentos oficiales o acreditaciones a Wentworth Arthur Matthews de la Antigua Iglesia Cristiana Cóptica de Egipto y del Consejo Principal de los Falashas Etiopes Judíos Negros. Esto es lo que dio legitimidad a la organización de hebreos y realitas negros. Y yo agrego ahorita que los rabinos y congregaciones judías en los Estados Unidos, nadie quería aceptar a los negros. De hecho, hasta hace poco tiempo, los judíos blancos han aceptado los acreditados rabinos que vienen de la organización de los judíos, de los hebreos y realitas negros. Entonces, continuando, dice, Pero todo esto y más rechazan o ignoran nuestros hermanos. Ayúdanos, por favor, para que nuestros hermanos aprendan la verdad completa que nos libertará, nos librará. Recuerda que como exesclavos no tenemos estatus para acreditar nuestros clamos bíblicos sin importar que haya sido en el pasado. Pero bajo la nacionalidad etiope tenemos toda legítima reclamación a nuestra herencia.